Otra forma de saber dónde está el este, ¿cuál es? Usando una brújula. Si usamos una brújula, si la pongo así en posición vertical en su base, no voy a ver exactamente hacia dónde está el este. Tengo que ponerla sobre la línea de horizonte. Tengo que ponerla horizontal. Y yo voy a ver que la brújula me marca respecto a dónde estoy que efectivamente el este está atrás de mí. Y me marca además solamente una posición específica. Está el este hacia allá a 90 grados. Pues ya estoy midiendo. Estoy midiendo longitud más al tiempo. ¿Longitud? ¿La ves? Ok, está bien. O digamos, si trazo una línea aquí y trazo una línea que yo a esta le podría llamar literalmente horizontal y trazo una perpendicular a esta línea, voy a ver hacia aquella dirección a donde me marca una N. ¿Qué significa la N? Norte. Hacia allá está el norte. Y opuesto o al este está el oeste. Está para allá. ¿Correcto? Y opuesto al norte está el sur. Pregunta. ¿Por dónde veo el sur al amanecer? ¿Dónde lo veo? ¿En el este? ¿Siempre? Voy a poner la brújula en el punto, o frente al punto que me marca el 21 de... en marzo de 14. Otro voluntario. Voluntario. Imaginemos que estamos parados aquí y viendo hacia el horizonte. Para para ti con la brújula. Vamos, orientala bien. Norte. ¿Correcto? Ahí está. Y vamos a ir a la brújula y vas a ver hacia el atardecer. Hacia allá. Vamos a ver el atardecer. Y además podemos ir tomados de la mano caminando hacia la mano. O sea, a ver que para allá en la foto. Vamos a acomodar la brújula bien porque se volteó. No te giraste. Opuesto. Ahora, viendo hacia el horizonte vive en esta posición. En marzo, ¿por dónde vemos el sol cuando atardece? respecto a la brújula en el este. En marzo. Bien. ¿En septiembre? En el este. ¿Correcto? ¿En junio? ¿En el este? ¿Qué te indica la brújula? Sureste. ¿Hacia el sur? Hacia el sur. No exactamente en el este, sino hacia el sur. ¿Cómo hacia el sur este? ¿En diciembre? Hacia el noreste. Está un poco al revés. Porque recuerden que esto es una fotografía. En mi posición real, en la posición real donde se encuentra la fotografía, allá está el este. ¿Correcto? Si allá está el este y hacia allá está el oeste, ahora sí, si ponemos la brújula, ¿hacia dónde está el norte? No, dejan estar. Está el norte. ¿El norte está allá? Es que está agregado. Estamos viendo el oeste, perdón. Estamos viendo el oeste, el atardecer, no el amanecer. Ahora sí está. Correjamos. Correjamos. Observación. Estamos viendo hacia el oeste, el atardecer. El norte. Correjamos. Bueno, vamos, lo dejan, lo dejo también. Hacia allá está el este. Hacia el oeste, perdón. Opuesto al oeste está el este. Que no solo sale como en Lerona. Pero en el norte, tú ya lo viste. Claro, ya llegaste a la conclusión. Quiere decir que hacia allá está el sur. Hacia allá está el sur. No, me acuerdo. Está invertida la imagen. Recuerden que aquí estamos en la imagen viendo el oeste. Y geográficamente, como estoy usando los canales. Y geográficamente, hacia allá no está el oeste, está el este. Imaginemos que estamos, volteamos el sábado. Entonces, quiere decir que hacia allá estaría el sur. Bueno, eso no nos sirve ahorita. Porque la brújula está orientando a las posiciones reales, geográficas. Entonces, esta brújula no me sirve ahorita. Vamos a quitar una brújula que nosotros tenemos. Aquí está la brújula. ¡Ah! Y hacia allá apunta el norte. Respecto a la, respecto a la psicología. ¿Bien? Si de repente uno se engaña. O yo me engañé, ya lo estaba engañando, yo te estoy. Entonces, allá está el norte. ¿Correcto? Toma la brújula. Ahí está. Es enorme. ¿Hacia dónde está el sur? Hacia allá, respecto a la imagen. ¿Hacia dónde está el este? Pues allá. Allá vemos el sur a la mamá de ser. Acá estamos viendo al oeste. ¿Por dónde salió? ¿Por dónde se oculta? ¿O quién se oculta? ¿El sol se oculta? ¿Si el sol está moviendo? Y de repente, ya no lo veo detrás de las montañas o los edificios. Se ocultó. Es una visión muy humana. A veces queremos explicar las cosas como si todo fuera humano. Le regalan una mascota a un cachorrito y lo tratan como bebé. Y no, es un perro. Un crío de can, no un crío humano. ¿Bien? Entonces, a veces tendemos a antropomorfizar a la naturaleza. Y los antiguos imaginaron que el sol era algo como una persona. Quizá más poderoso que nosotros porque no lo podemos alcanzar. Y además, nos deslumbra cuando lo vemos directamente. No lo podemos ver directamente. Es más poderoso. Me calienta. Y si me queda el sol, me calienta mucho. Me puede hasta matar. O al menos desmayar. Una insolación. ¿Correcto? Es muy poderoso. Se mueve, parece que se mueve y debe ser un ser, una persona como yo, pero más poderosa. Un dios. Y los egipcios lo imaginaban como un dios. Y hasta nombre le pusieron. ¿Qué nombre le pusieron? Al avión. Al avión. Bomba. Ra, 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 ra. Sí, ra era el sol. Le llamaban así. Los mexicas también le pusieron nombre. Guichiloposti. Ah, no, Tonatiuh. Era Tonatiuh. Sí, Guichiloposti no. Si, Guichiloposti era el dios de la guerra. De la muerte. De la muerte. No estoy hecho molas también. Pero era Tonatiuh. Tonatiuh. ¿En alguna otra cultura? Los griegos. Helios. Helios era el sol. Las elemonas se llamaban. A ese ser poderoso que se mueve me calienta y me deja ciego. Si lo ven directamente, fíjense, si lo ven directamente al día, se pueden quedar ciegos. Y no es broma. Uno no debe ver el sol directamente. Si lo ven un ratito así de reojo, se quedan lampareados. Y durante un buen rato ven un puntito todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, regresemos a la observación del sol. En marzo y en septiembre sale en esta posición, en el este. En junio sale hacia dónde? Hacia allá dijimos que es la brújula que dice. Norte. Sale hacia el noreste. Se ve en el noreste. Al atardecer. Quiere decir que al amanecer también está en el noreste. Al amanecer se ve en el noreste. Y al atardecer se ve en el noreste. O sea, no en el este. Hay algún error en los libros de texto de primaria o no lo hayan visto por primera vez en su vida. O les hayan dicho ¿Por dónde sale el sol? Le dicen. Y todos dicen ¡Por el este! ¿Es cierto? ¿Es cierto que el sol sale por el este? Como lo dice la gente. Solamente dos días al año y cielo. El 21 de marzo y el 21 o 22 de septiembre. Nada más. Los demás días del año salen en diferentes posiciones. O se meten en diferentes posiciones. ¿Cuándo se mete el sol? ¿Se mete en algún lado? Parece que se mete detrás de las montañas. Parece que se mete detrás de las montañas. Se mete por el oeste. Solamente dos días al año. El 21 de marzo, 21, 20, entre el 20, ya es entre el 20 y el 22 de marzo porque hay por ahí algunas cosas que cambian. Y entre el 20 y el 22 de septiembre. Porque hay unas cosas que cambian. El resto del año sale, entre comillas, o se mete, entre comillas, en diferentes posiciones. Y es más, pregunta, ¿qué es un año? Gracias por por perderte conmigo. ¿Qué es un año? Podría ser otra unidad de tiempo. Por cierto, es igual, un año es igual a 12 de estos. Por eso tenemos estos 12. Del 1 al 6 al 12. ¿Qué es un año? Una aproximación del tiempo que tarda la tierra. Periodo, intervalo. ¿Cómo hacías? ¿Quién dijo? Es que nada más oí pero no vi quién dijo. ¿Allá atrás? ¿O quién fue? ¿Quién habló? No, sí. Ah, allá atrás. Ok. No, iba a decir que una aproximación del tiempo de la tierra que tarda y el movimiento a ver, vayamos a lo que vemos, a lo que incluso sentimos. ¿Sentimos que la tierra se mueva? ¿Sí? Bueno, cuando tiembla. Bueno, ¿sientes que la tierra gira o rota? ¿Lo sientes? Digo, si lo sientes, dímelo, lo publicamos y ganamos el Nobel. ¿Lo sentimos? ¿Qué es lo que nos dicen nuestros sentidos? ¿Qué es lo que estamos viendo y sintiendo? que en un día que es otra unidad de tiempo un día y varía, pero alrededor de 30 de estos son iguales a un mes. ¿Vien? En un día vemos que respecto al mapa, respecto al mapa, respecto a la figura, el sol sale en una posición, se ve en una posición, luego va cambiando de posición y al atardecer está en la posición opuesta a cuando lo vimos al amanecer. Y luego no lo vemos. De hecho, los antiguos se imaginaban que efectivamente se metían y los antiguos eran unos modernos todavía. Busquen en internet videos sobre yo estoy aquí, veo el sol y veo que parece que gira alrededor mío. haciendo una especie como de círculo. Si fuera un círculo quiere decir que yo donde estoy en el centro del círculo. Yo soy el centro del mundo, el centro del cosmos. Me hace sentir muy bien. Soy lo máximo. Soy el centro, todo gira alrededor mío. soy el profesor. Ahora se dan cuenta por qué este lugar del salón enferma la gente. Ok. Entonces, busquen, yo estoy en la tierra y parece que el sol gira alrededor de la tierra y por lo tanto yo estoy en la tierra, yo estoy en el centro de donde gira el sol. La tierra a los griegos le llamaban GEA y si estoy si GEA es el centro a eso le llamaban geocentrismo. Busquen en internet videos sobre geocentrismo. No textos de preferencia a videos son más elocuentes. Yo creo que uno escucha lo que dicen o eso es elocuente loco loco ahora busquen textos sobre el geocentrismo. Durante miles de años los humanos pensamos que éramos el centro del mundo el centro del cosmos y todo giraba alrededor nuestro. ¿Es cierto? Parece que sí. Parece que sí. Pero podríamos estar engañados. Ahora simplemente el hecho de poner el dibujito en el pizarrón y estar en un lugar físicamente sobre la tierra que casualmente estaba puesto al dibujito del pizarrón porque traje las fotos de la paracera y no en el amanecer. A mí me desorientó. Ya tuve que pensar y tener conciencia claramente de qué es lo que estoy poniendo en esta representación de la realidad y su diferencia respecto a la realidad misma. Finalmente esto que dibujamos esta representación es un modelo y los humanos lo hemos tratado desde hace miles de años de interpretar o de entender al mundo a través de hacer modelos del mismo. Por eso hicimos dibujitos pinturas rupestres eran representaciones del mundo. Imaginamos cómo es que se comporta, cómo funciona a través de la generación de modelos. Queríamos conocer, nos gustaba conocer y entonces inventamos la filosofía. Filosofía. Filos Sofus. Sofus es conocimiento, sabiduría. ¿Sí? Filos es filia, amistad, hermandad, gusto, por. Nos gusta conocer. queremos conocer, queremos saber. Y entonces para saber ahora hacemos observaciones y a partir de las observaciones hacemos modelos. Este no es el horizonte, es un modelo del horizonte. ¿Bien? Y hay que tener cuidado de no confundirse del modelo con la realidad. Cuando hacemos un mapa de lo que sea, es una representación o un modelo de la realidad, un modelo del terreno, un modelo del territorio. Un modelo de una ciudad, de un país o del mundo mismo, de la tierra misma. Y hay que tener cuidado de no confundir el mapa con el territorio. Muchas veces los problemas que tienen los humanos se deben que confunden el mapa con el territorio. Busquen fotografías de la tierra. Tomadas desde lo más lejos posible o no tan lejos y busquen señales de actividad humana. Busquen fronteras. En las fotografías de la tierra, las primeras que tomaban los astros o las primeras naves automáticas, robóticas, podemos llamarlas, y los primeros astronautas, se ven las fronteras. revísenlas. No me contesten ahorita, revísenlas. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces, parece que el sol se mueve alrededor nuestro y entonces yo soy el centro del mundo y a eso le llamo un modelo geocéntrico. A la representación de esa cosa que veo y yo interpreto le llamo modelo geocéntrico. Y además también veo que el sol sobre el horizonte al amanecer y al atardecer cambia de posición respecto a este intervalo de días entre esta posición y esta ¿cuántos días o salidas y puestas del sol? ¿Cuántas? 182. De aquí a acá hay 182 salidas y metidas del sol. O giros del sol alrededor mío. Es lo que yo veo. Y para que regrese ¿cuántos ciclos o círculos ciclos de días ciclos diurnos ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántos cuento? Si la mitad era 182 182 y medio 183 ¿cuántos? no digo de aquí a acá y de ida y vuelta 365 ¿seguros? .25 365 y algo más. Si los voy montando de ciclos completos me voy a dar cuenta que cada cuatro ya me sumé un día por eso quise ir con un día más en cuatro de esos periodos para no perder la cuenta de días tengo que sumarle un cuarto de día cada año cada ciclo o uno completo cada cuatro eso costó mucho trabajo que los humanos se dieran cuenta dentro de entrada tuvieron que inventar los números pero no solamente números completitos sino que hubo que cortar los números o sea números enteros y números fraccionados y entonces pudimos empezar a contar de manera más precisa los días que tarda en moverse el sol a lo largo del horizonte ¿qué es un año entonces? ¿de acuerdo a lo que vemos? un ciclo completo de voy vengo del sol sobre el horizonte eso es lo que yo veo es un año y así lo vieron los humanos durante miles de años solo apenas hace por eso fue que está esa fecha ahí solo fue hace apenas déjenme ver dónde está dónde está ese señor aprieta ese señor hay se apagó o lo apagué no se apagó esperamos usar el señor ah bueno tenemos que poner la pantalla cuando hablamos ahí en el marco del contexto de lo que vemos que es un año no parece que magia hemos estado hablando de cosas que imaginamos y que parecen ser ciertas ¿no? parecen ser ciertas parece que el sol se mueve tanto alrededor nuestro como sobre el horizonte lo conocen a su abuelito si es abuelito no sabías pensabas que su abuelito en cuanto a la filosofía la filosofía de conocimiento del mundo bien Nicolás Copérdica bueno no sé es una reconstrucción de la apariencia que tenía hecha a partir del cráneo que se exhumó de su sepultura en Polonia lo mandaron con el médico forense aunque ya había muerto mucho tiempo antes y un técnico forense lo reconstruyó y luego lo volvieron a secultar en todas una ceremonia de pompa y circunstancia y otra vez está secultado en la Catedral de Caracovia si no me equivoco esta es una representación de hecho de cómo se habría visto Copérnico en sus últimos años que la es una figura en tamaño de cuerpo humano esta figura es una es como una estatua con una figura no sé de qué material es no sé si es de sea o es de otro material es una estatua de tamaño real tamaño natural de Nicolás Copérnico que es propiedad del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal no se ve igual hay una compilación de varios textos de Copérnico de Dix y de Galileo pero en particular en el de Copérnico en el libro o de Copérnico en la introducción a ese libro vienen estos datos y déjenme aquí hacer porque soy muy grande ¿qué dice ahí? a partir de déjenme ver a partir de aquí hay un documento que se está en una biblioteca en Polonia que tiene un catálogo de documentos de libros por ejemplo y que dice que fechado el 1 de mayo de 1514 se introdujo un manuscrito de 6 folios en el que se expone la teoría de un autor que afirma que es la tierra la que se mueve en tanto que el sol permanece estacionario contra lo que la mayoría de la gente veía y sigue viendo seguimos viendo que el sol parece que gira alrededor nuestro y parece que se mueve a lo largo del horizonte a lo largo del año y además que ese cambio de posición en el horizonte no es constante no recorre la misma distancia en tiempos iguales recorre distancias diferentes en tiempos iguales quiere decir que es como si yo me moviera así fíjense fue igual bueno fui y regresé pero el movimiento fue diferencia fíjense fueron iguales en uno aparentemente como decimos de manera coloquial me moví más rápida en algunos momentos y más despacio en otros mientras que en el segundo experimento llamémosle me moví sin cambiar de rapidez llámene luego vamos a ver qué caramba hace la rapidez pero Copérnico Copérnico quien probablemente escribió este texto porque años después bastantes años después ya no fue en 1514 en 1543 en 1543 publicó y ya casi en su lecho de muerte de hecho murió el mismo año que salió este libro publicó ese libro sobre las revoluciones entre paréntesis de los orbes celestes ¿por qué los orbes celestes? tiempo después se supo el texto el título que le puso Copérnico a su manuscrito que es una cosa como de este pelo luego se los enseño solamente se llamaba así sobre las revoluciones por cierto en latín de revolución pero el editor por sus pistolas estando Copérnico enfermo ya estaba dos meses después murió le puso de los orbes celestes o de las órbitas celestes el libro salió finalmente con el título de en latín de revolucionibus orbium celestium sobre las revoluciones de las órbitas celestes ¿bien? entonces el editor cuando publiquen tengan cuidado con los editores no se van a con cualquiera no le van a cambiar el título a su libro y peor el nombre del autor se llama piratería ok bueno en 1543 publica ese libro en todos estos trabajos que fueron dos que bueno que no estaba en el SNI lo hubieran corrido este solamente publicó dos grandes obras en ese sentido describe que no es el sol que se mueve no gira alrededor nuestro ni se mueve sobre el horizonte es simplemente la impresión que nos da a nosotros porque nuestro sentido y ya con esto hacemos las últimas observaciones de hoy esto ya está casi aquí aquí está ok ahí está nuestros sentidos nos pueden engañar ¿qué es eso? un pato o un conejo es un panejo o un coto un conejo este dependiendo si yo les digo vean un pato van a ver un pato si yo les digo vean un conejo van a ver un conejo o si no les digo nada ya depende ahí de ustedes ¿sí? ahí hay dos líneas horizontales igual si no volteo podrían hay dos líneas que son paralelas ¿tienen la misma longitud? ¿o diferente longitud? a reserva de granmón tomé una foto chueca y entonces cámbianlas voy a medir con mi medidor de longitudes es un longitudinómetro me está marcando aquí 36 rayitas y aquí 36 rayitas sin embargo aparentemente una es más larga que la otra debido a estas otras líneas colocadas en los ángeles y la forma en la que están colocadas nos está engañando sin matarse por ahí por favor tenemos ahí dos círculos de color uno verde y uno rojo ¿son iguales o hay uno más grande que el otro? ¿se ven iguales? ¿se ven más grande? el rojo el verde pero puede ser porque lo estamos relacionando con lo que está en el entorno de cada uno de los círculos vamos a medirlo si no tocan la foto chueca deberían esta mide 13 rayitas y esta otra mide 13 rayitas y si son iguales ¿ahí que ven? ¿qué tienes? ¿qué tienes que ver ahí? lo que hay ¿y qué es lo que hay? ángeles y demonios para no ver la de Dan Brown ¿bien? bueno aquí yo puedo ver este aquí está Batman es la batiseñada ahí te habla o puedo ver aquí angelitos vean acá luego ya ven que está hasta la virgen del metro y no sé cuánto ven también al señor en la tostada por ahí luego vi una fotografía de santos culos Batman se ve ya una especie como de la elfige de aquel señor de barbas ni el trasero de un perro este y aquí son cubos parecen cubos ¿cuál es la base y cuál es la el ápice? ¿cómo están colocados los cubos? ahora cuéntenlos ¿son seis o siete? al gusto del consumidor ¿y ahí qué ven? alguien dirá pues qué mente tan con chaprosa tiene que siquiera agarra o parecería una joven que está viendo hacia hacia atrás o una viejita que está así con la cabeza tapada como aquí aquí está la nariz la boca de la viejita un mentón un ojo la comisura de la nariz ¿sí? pues era por mi edad mi edad y mi estado como me ves te verás ¿son paralelas las líneas rojas? ¿son rectas? ¿son paralelas porque son rectas? ¿y no se alcanzarían ni en el infinito? déjenme ver y terminamos con esto ¿en qué sentido está rotando? ¿en qué sentido está rotando? ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿va de nuevo? ¿va de nuevo? ¿otra? ¿le es vivo? ¿y ya ni siquiera está rotando? ¿ni siquiera está rotando? es una interpretación neurobiológica que se genera en la corteza cerebral ¿bien? si pueden en este de aquí a la próxima semana no a mañana porque estaré yo zafado bueno tarde estoy zafado pero no estoy tan zafado vayan al museo tecnológico a la sala de física ¿bien? hay en particular una demostración que se llama persistencia del movimiento o persistencia de la visión pero es una de las cosas está al principio de la sala de física ¿está en Chapultepec? en Chapultepec junto está entre la feria y el papalote ¿bien? ya si después se quieren ir a la feria vayan a la feria o al papalote ¿bien? y para terminar ya antes de irnos rápidamente nos quedan dos minutos voy a usar solamente como se dan cuenta es importante observar es importante medir ya en la clase pasada hicimos una experiencia de medición y hay que tener cuidado porque vimos que podemos no tanto equivocarnos sino estar midiendo dos cosas diferentes que parecen la misma la estatura de una persona ¿alguien diría? siempre es la misma ¿no? ya vimos que no depende de la posición en la que está ¿correcto? puede ser por factores externos tenemos tres cantidades fundamentales de longitud más en tiempo la unidad internacional de de estas bueno están ya estandarizados para que ya todos podamos medir lo mismo y con las mismas condiciones está déjenme ver rápidamente ok ese es un documento que bajé directamente del sitio del BIPM ¿sí lo encontraron? ¿sí? el Bureau Internacional de Pesas y Medidas la Oficina de Internacional de Pesas y Medidas en francés se conoce en francés ok está este documento que está en inglés desafortunadamente está en inglés o en francés ya ustedes escogen lo hay en el documento extenso de toda la estandarización de medidas de unidades o está este resumen que es padrísimo porque está muy breve creo que son ¿cuántas páginas son? ahí están es más si le pongo aquí me va a decir que son cuatro páginas nada más está en PDF lo pueden bajar tranquilamente es un resumen del Sistema Internacional de Medidas y vienen las siete cantidades o unidades básicas de las cuales tres son las fundamentales la longitud la cuya unidad es el metro ahí viene la definición la definición moderna tiene su historia que también está ahí descrita en los documentos la masa que es el kilogramo y el tiempo y para medirlos necesitamos instrumentos que estén verificados por el sistema internacional que tiene representantes en todos los países en el caso del México la representación oficial es la Secretaría de Economía donde está la oficina de Pesos y Medidas de México entonces la unidad es el metro ¿qué es el metro? está la definición ¿cuánto es? es esto 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 no es un metro es un medidor de distancias aunque le dicen ¿me prestas tu metro? a ver déjame lo corto de aquí te presto mi metro no pues si lo corto ya no va a servir te presto mi flexómetro mi medidor entonces esto es un metro esto es un metro esta longitud es un metro tiene su historia y la podemos cortar en cachitos o dividir en cachitos en fracciones ya sea en diez fracciones que serían entonces decímetros o la décima de un metro o en cien fracciones que serían las centésimas de un metro o centímetros o en mil fracciones que serían las los milímetros o en un millón de fracciones que serían los micrómetros o en un millón de millones de fracciones los nanómetros que es la escala molecular y ese tamaño son las moléculas son del tamaño de los metanómetros 10 a la menos 9 metros o podemos hacer múltiplos si ya tenemos si juntamos 10 metros vamos a tener un decano pero si juntamos mil un kilómetro de masa de masa es el kilogramo ya me pasé eso mismo para medir el kilogramo usamos un medidor de masa ojo este no es un medidor de masa si sirve están las unidades bueno aunque viene oficialmente lo que sería la milésima parte de la unidad la unidad no es el gramo sino el kilogramo tiene su historia este puede dar ideas aproximadas de la medición lo idóneo es usar una balanza no una cosa de estas que me interesó ya después de las balanzas y la unidad de tiempo este es reliquia familiar este imagínense todavía es de los de cuerda si este está cuerdo no loco es el segundo y esta es la definición y con estas tres unidades obtenemos todas las demás incluso las base y las demás derivadas cuando las combinamos como las combinamos lo vemos mañana gracias gracias Gracias.